Pero me voy a permitir pedir un aplauso muy especial para la hermana Maric C. Trigos y para la comunidad, para el doctor Eduardo Carreño, por su donación, por su compromiso, su persistencia y por haber entregado lo mejor de su vida a esta causa que tanto amamos. Comienzo mi intervención con la interpretación desde la lengua guayú que hicieron nuestras comunidades indígenas en el artículo 12 de nuestra Constitución Nacional. Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie. No hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente. Es inevitable en este acto conmemorativo el no conmoverse con el horror vivido por nuestros seres amados y nuestras familias en los trágicos eventos ocurridos en la arremetida narco paramilitar en Trujillo, Río Frío. En el periodo de transición de la década de los 80 a los 90, en el marco de un país literalmente convulsionado. En estas décadas posteriores, gracias al esfuerzo conjunto de familiares de las víctimas, organizaciones no gubernamentales e instituciones gubernamentales e internacionales, los horrores de Trujillo, Río Frío no pudieron ser invisibilizados por la sociedad colombiana y muchos territorios alrededor del mundo que dan del proceso unos significativos logros en el plano jurídico, en el plano ético y sociopolítico. En el plano jurídico, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre y por lo tanto el deber moral de cumplir con los requerimientos del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA. En el plano ético, la construcción colectiva y procesal de un nuevo territorio que poco a poco vence miedos para gritarle a los victimarios que hechos atroces no pueden repetirse porque como sociedad hay una firme decisión de no permitirlo y en el marco sociopolítico una conciencia gradual en las comunidades de apostarle a la construcción de escenarios de paz. Entiendo que la violencia se vuelve una interminable cadena de odio y de venganza, pero no permite a una sociedad sacar el provecho de lo noble que en términos de humanidad tiene y poder así articular en una agenda de gobierno el tema de paz como escenario de desarrollo. Este acto cumbre de hoy, el acuerdo amistoso sugerido por la Corte Interamericana, nos permite como sociedad comprender que el martirio de nuestros seres queridos, aunque insuperable para nosotros como familia, adquiere un nuevo significado. Sus luchas, su sacrificio no ha sido vacío y poco a poco vamos recorriendo la paz como camino en el sentido profundo captado por Gandhi y podemos decir de ellos como en el texto bíblico Los justos brillarán con chispas en un cañaveral Y redescubrí la fuerza de las palabras del padre Tiberio Fernández Mafla Si mi sangre contribuye para que en Trujillo amanezca y florezca la paz que tanto necesitamos, gustosamente la derramaré En este momento coyuntural del país, diálogos de La Habana con las FARC Posibilidades de un proceso de paz con el ELN, aunque constituyen un costo político para el gobierno de turno Inimaginable, a la vez posibilita que la sociedad de pie de Colombia, esa que trabaja honestamente todos los días por una oportunidad casi que única De consolidar una Colombia reconciliada, madura, democráticamente productiva y competitiva También sostenible y culturalmente con identidad fortalecida De la que podrán gozar con mayor plenitud nuestras nuevas generaciones Porque tal vez nosotros no alcancemos a ver la tierra prometida de Moisés Pero podremos continuar un día nuestro viaje cósmico con la tranquilidad De haber hecho lo que teníamos que hacer desde nuestro proyecto vital La paz que como camino con muchas dificultades empezamos a transitar No sería hoy posible sin la cuota de sacrificio pagada por nuestros seres amados A quienes hoy tendremos que decirles que cada vez los extrañamos más Que no hay cena, que no hay fiesta, que no hay encuentro familiar Que no hay problemáticas que resolver en donde experimentemos su enorme vacío Aunque desde la fe podamos sentir su nueva presencia No les podemos decir que descansen en paz Porque aún la paz como camino es algo Hay enemigos muy fuertes tratando de cerrar el paso que necesitamos Desde la nueva presencia Necesitamos de la nueva presencia eterna Y nos impulsen ustedes con su fuerza Con su amor para devolverle a Colombia el paraíso perdido Hoy tendremos que decir que más allá de la fuerza del dolor Que nos une de modo muy especial La esperanza de un nuevo tiempo por el cual vale la pena permanecer de pie Y cantar como el cantautor argentino Víctor Heredia Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos Señor ministro, queremos decirle en nombre de las víctimas Que queremos que nos digan cuál será el papel de las organizaciones de víctimas Y muy especialmente del municipio de Trujillo Con Afavid y con todas las comunidades El papel que jugaremos en el post-conflicto Por todas esas oportunidades que mis antecesores en la palabra Han manifestado y clamamos El buen Dios nos bendiga y nos siga bendiciendo Por un país en paz y por un Trujillo reconciliado Muchas gracias